11 de la mañana, 21 minutos, 17 grados, 8 décimas y la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, señor, señora, usted que está ahí del otro lado, le digo claramente, no pierda el tiempo, véngase, siéntese frente a la radio o al televisor, quién sabe, tenemos para ofrecerle un momento, uh, mirá, qué momento, aparece él, el señor Eduardo Sartelli, cómo te va Eduardo, buen día. Bien, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. ¿No hace frío? Eh, más o menos, igual a mí el frío me gusta esa vez. Pero, ¿salimos campeones? No, bueno, pero el calor en el corazón nosotros siempre lo tenemos. Bueno, eh, pero te veo, no, pecho frío no, acá no, eh, pecho frío acá no, pero te veo como muy, te veo como muy tranqui, no, no. Es porque, a ver, ¿qué, qué, qué, qué ganamos? Que está feliz, hemos ganado, pero ganamos lo que ganan siempre las gallinas. Sostreme, sostreme, eso es bien. Bueno, y vos no ganás. Sostreme. Bueno, eh, me dicen, me dicen acá, ¿qué crees? No le gusta el rock and roll, no podemos hacer nada. Bueno, muchachos, estamos haciendo, estamos haciendo mucho, estamos haciendo mucho de a poco, de a poco. Ese es el, ese es el gran trabajo. Por ahí la demagogia de la política me lleva a eso, ¿viste? Ah, mirá, claro, claro, sí, no, le digo que viene, si vamos a hacer campaña, mirá que hay algunos que me dicen, vas a ser el jefe de prensa, digo, no sé, hay gente en Razón y Revolución que está trabajando hace mucho, pero yo te recomendaría, eh, que empieces a hacer algún tipo de planteo, mucho más para la tribuna, ¿viste? Que esto está pegando bastante. Yo lo que, lo que, lo que digo es que, digamos, en ese caso, no sé si gana el rock, digamos, porque ya que vamos a ser demagógicos, vamos a ir con el legante. Con la cara, claro, elegante, hay que ir, te vas a poner la gorrita, eh. La gorrita, eh, eh, la gorrita elegante. Pero bueno, tenemos, tenemos por delante esto que me, me, me entusiasmó, ahí de movida, veo ahí 37 años del plan austral, y aparece don Raúl Ricardo, de fondo, en nuestra charla. Qué momento, ¿no? Es muy interesante, ¿viste? Alguna vez te había comentado hace un par de semanas el tema del libro de Juan Carlos Torres. Sí, de una, una temporada en el quinto piso, ¿no? Una temporada en el quinto piso, sí. Exacto, sí, sí, sí. Lo terminé hoy por estos días, y realmente es interesante observar, vemos una serie de cuestiones, algunas ya las marcamos, ¿no? Esta idea de que los partidos llegan a la presidencia, al gobierno, no saben qué hacer. Y en el caso de Alfonsín es muy claro, llega con la vieja guardia radical, con Gris, unigente que no tiene idea, y el Alfonsín zafa gracias al pan astral. Y se muere con el pan astral también. En buena medida, el libro de Juan Carlos Torres es una reivindicación de esa experiencia, en el sentido de, nadie sabe, nadie se dio cuenta, nadie lo dice, pero en realidad, la gran batalla por la democracia la dimos en el quinto piso. Es una reivindicación que tiene mucho de personal también. Pero, como lo dijimos, digamos, el gran héroe del libro, el protagonista, el Leónidas en el paso de las termópilas del quinto piso, es Juan Carlos, es Juan Tazurri, ¿no? Sí. Ese es el personaje que aparece como el que lleva adelante la escena. Eduardo, Machiné ahí, ¿dónde estaba? Machiné era parte de ese... Claro, porque hay una reivindicación de todo el equipo, ¿no? Machiné está... Zuruí es el jefe, y está Machiné, muy joven en ese momento. Mario Broderson, Pablo Gertzunov, Adolfo Stanitrot, y Juan Carlos Torres, entre otros. Después hay otros que andan dando vueltas, por ahí periféricamente, o gente que pertenece al grupo pero que tiene tareas menores, tipo mazorín y compañía, ¿no? Y es muy interesante para observar, digamos, el funcionamiento interno de este tipo de gobiernos, el tema del loteo interno, las peleas, que era muy malterráneo, por ejemplo, ¿no? La imagen de Terráneo aparece casi como la de masa, ¿no? Uno leía esas páginas dedicadas a Terráneo, y se acordaba del calificativo que usa Macri con masa, ¿no? O ventajita, ¿no? El gobierno se vende y vos lo único que querés salvar es tu imagen. Entonces, eso son cosas interesantes, pero hay algunas cosas que son más interesantes, o por no estar interesantes como esa, que tienen que ver, sobre todo, con qué fue el plan austral y por qué fracasó. El plan austral, primero que nada, es el resultado de la elaboración de tecnócratas. Es decir, el partido radical, y sobre todo el grupo alfonsinista, no aparece allí como representante directo de ninguna fracción burguesa. Es decir, ahí uno tendría que discutir con Juan Carlos Torre una serie de cosas, a las que él en su pasado, si se quiere, marxista o marxistoide, hubiera prestado más atención, y en el momento que escribe, ya no. Pero da la impresión de que el gobierno de Afoncín es un gobierno sin anclaje social. Es decir, no es el gobierno de los trabajadores, o sea, no tiene el movimiento obrero detrás, sufre todo el tiempo con el movimiento obrero, y tampoco tiene a los industriales detrás. Hay la impresión de ser un gobierno que flota en el medio de semejante situación. Y el equipo económico del plan austral es casi como un grupo de tecnócratas que ha estado en la biblioteca, enclaustrado, tratando de pensar, y aparece para darle al país una solución. Y tiene que negociar esa solución con los actores que no entienden nada. Cuando uno lee, hacia el final hay anexos en los cuales se necesitan textos o discursos de su ruido frente al Congreso del Partido Radical, a las cosas que se hacían antes, que ya no se hacen. O sea, se junta al Congreso Radical y viene el Ministro de Economía y les explica a todos qué está haciendo. Y la verdad que las cosas que le explica son muy elementales. Uno dice, bueno, y esta gente, digamos, no tiene idea de nada. Porque lo que le están explicando son cosas tan elementales. Pero bueno, de alguna manera ayuda a entender qué es el radicalismo también. Ahora, lo que es interesante en este punto de su ruido es esta perspectiva, este perfil de técnicos que vienen desde afuera. Quizás el que enfatiza más esta línea es el propio Juan Carlos Torre. Yo era un profesor muy tranquilo en el mundo académico, bien acomodado y en algún momento, bueno, Canitroit me entusiasmó. Vos hiciste mención en algún momento que venía de sectores de la izquierda, que había algunos sectores ahí que habían formado parte del PC, que habían estado en algún momento en espacios y que se vincularon a la gestión de Alfonsín, digamos, de alguna manera, a través de su ruido. Todos los gobiernos argentinos desde el 83 para acá se han nutrido de tipo de izquierda. En este proceso han tenido otras posiciones. Han sido montaneros, han sido PRT, han sido maovistas. Pensá en Zannini, pensá en el duelo de lecto en ingeniería, pensá en el caso de Alfonsín. Bueno, el caso de Alfonsín, los discursos de Alfonsín se los hacía el viejo grupo de Paso y Presente, se los hacía Aricot, se los hacía Portantiero, Juan Carlos Torre. Decía la gente que había vuelto de Europa con la idea de la reivindicación de la democracia. Y que la democracia era todo lo que había que defender. Y el problema es cómo defendés un ajuste en un contexto democrático. Es decir, la pregunta que ellos se hacen es muy parecida a la que uno se puede hacer hoy, porque el problema sigue planteado. Y de hecho, pensar en los 37 años del plan austral es pensar cómo ha evolucionado ese problema. Porque, ¿qué es lo que está planteando Nelson Ruiz al radicalismo y a la sociedad argentina en general? Te corto un segundo porque después va a ser más difícil. Ahora, ¿eso habla mal de la izquierda o bien de la izquierda? Es decir, que todos los gobiernos hayan adoptado sectores que participaron en algún momento, digamos, previo a la vuelta a la democracia en la izquierda, pero que al mismo tiempo algunos no lo crean, como que no dejaron las huellas dactilares marcados en los errores, o aceptaron errores de la dirigencia. Entiendo todo el recorrido que hiciste de todos los personajes y me vienen a la cabeza otros tantos más, ¿no? Incluso dentro de la comunicación, que es un sector muy afín a esos vínculos de izquierda. Entonces digo, ¿el problema está en que ese perfil de izquierda hace fracasar o lo mejor para la izquierda es que nunca se lo vincula con esos fracasos? No, mirá, ahí hay muchos puntos por donde entrar a la pregunta que vos hacés. Es un fenómeno muy común en la historia de la política y de la izquierda mundial, el pasaje de tipos de izquierda hacia el campo, por decirlo así, burgueso de la derecha. Los pasajes en sentido contrario también existen, lo que pasa es que son más raros en la medida que la izquierda tiene menos posibilidades de gobierno. Pero sobre todo después de cada derrota política histórica, vos ves, como diría Asís, gente saltando la garrocha. Bueno, Asís, otro, ¿no? Otro Asís. Sí, claro, sí, sí. Ves gente, como diría Asís, saltando con garrocha, en un sentido oportunista, o a veces no, a veces simplemente producto de una reflexión que uno puede compartir o no. Hilda Sarto, Beatriz Sarlo, toda esa gente era de izquierda. Hilda Sarto era mentonera, tenía forma de grava, y hoy es una correcta creadora que escribe en La Nación. Beatriz Sarlo era maoísta, o sea, corría todo por la izquierda. Portantier y compañía venían del PC, una ruptura con el PC, etcétera, etcétera. Pero, entonces, la primera condición es el tema de la derrota, es decir, mucha gente se cambia de bando por la derrota, ya sea por un sentido oportunista, hay que comer, o en un sentido más, si se quiere, político. Si yo hice una reflexión, lo que hice no está bien, me parece que voy por este lado. Las dos cosas son reales. A ver, también sabés por qué lo engancho un poco, porque me quedo enganchado, o sea, estoy en Argentina 2050, y en el prólogo vos hacés un planteo claro sobre que disputar ese sector de izquierda, disputar eso, sería caer una y otra vez en el error. En realidad la discusión es cómo encontrar un proyecto que ponga a la Argentina en otro lugar, más allá de estos vínculos con sectores más o menos de izquierda. Creo que si hay algo que se da en el post-alfonsinismo, es que ese grupo de izquierda se transforma en progresistas, se vincula con el grupo de los ocho, y termina generando un estallido que después vuelve con la alianza, y hoy con el kirchnerismo. Claro, lo que pasa es que ahí eso es interesante porque se vincula con esto que yo te decía, es decir, cuáles son las dificultades del programa de Subruir. Porque el programa de Subruir plantea lo que todo el mundo se da cuenta, o sea, acá, digamos, no hay que ser muy astuto para darse cuenta cuáles son los problemas básicos de la Argentina. El problema es cómo los resolves. La Argentina tiene un problema con su inserción en el mercado mundial, eso es básico, lo sabe todo el mundo. Ahora, ¿cómo lo resolves? Mirás más para adentro, construís hacia afuera, ¿a quién le haces pagar la fiesta? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el programa de Subruir es interesante en ese punto, es decir, que da una solución, que no es la actual, no es la que pretendemos nosotros, pero que evidentemente tiene la virtud de ser una respuesta coherente, muy desfasada, o sea, casi como una flor fuera de estación, o sea, Subruir está reflexionando sobre un tema que hoy está más sobre la mesa y en aquel momento todavía no se entendía. Pero para volver al punto en el que vos lo dejaste, cuando sectores de izquierda se pliegan a este tipo de propuestas, sobre todo lo de los 80, se pliegan con el mismo error que Subruir, es decir, ¿cuál es el problema de Juan Carlos Torre y de toda esta gente? Es el creer que puede realizar una transformación económica y social sin tener base para eso. Quería terminar un cachito el punto anterior acerca del pasaje de la izquierda hacia la derecha. Un tipo de izquierda, no quiero con esto mandarme la parte ni plantear nada, digamos, excepcional, pero un tipo de izquierda normalmente está acostumbrado a pelear contra el viento y la marea, porque no es una posición mayoritaria. Y está acostumbrado a producir mucho con muy poco y está acostumbrado a tener mucho rigor. Es decir, vos ves a la derecha y en general la derecha no tiene rigor intelectual, tiene que ver con que, bueno, para dominar el mundo no precisa demasiado rigor intelectual. En cambio, en todo caso, precisa rigor técnico, es decir, científico, técnico, ese tipo de gente que produzca cosas que den plata, pero razonamiento social, ese tipo de cosas. Entonces, cada tanto la burguesía se da cuenta de que esa carencia cultural necesita llenarla con algo porque hay problemas que hay que resolver. Sí, sí. Hay cosas que hay que encarar. Y entonces, ¿quién te puede ayudar más que un tipo que ha estado del otro lado? Entonces, vos ves grandes teóricos de la nueva derecha tratando de comprender el mundo y que han sido trotskistas. El caso de Daniel Vell es muy sorprendente. ¿De quién, perdona? Daniel Vell. Daniel Vell es uno de los teóricos de la nueva derecha norteamericana que se anticipó a los tiempos y era trotskista y se pasó al campo de la burguesía en plena guerra fría. Y es el que anticipa todos los temas que hoy la derecha está viviendo. Entonces, el tipo que es de izquierda, marxista, tiene una serie de virtudes que cuando necesita venderlas se cotizan bastante bien. Por eso te digo que no es extraño. Ahora, en el caso particular de este grupo, lo que es interesante, en función de lo que vos planteabas y lo que yo quería señalar, es esta idea de que queremos producir una transformación pero no tenemos bien en claro cuál es el sujeto. O mejor dicho, elegimos un equivocado. Porque su ruido muy claramente te dice, bueno, vamos a una transformación del Estado. El Estado hay que achicarlo, hay que concentrarse en lo que tiene que hacer, hay que abandonar el Estado productivo. No del todo, no hay que privatizar todo, pero hay que abandonar cosas que el Estado ya no debe hacer. Y el Estado tiene que concentrarse en lo suyo, vivienda, salud, educación, seguridad. Y el resto, bueno, vamos a privatizar Somisa, empresas petroquímicas. Y vamos a dejarle el lugar de la solución económica, el lugar de la acumulación, ¿a quién? Al empresariado. O sea, el motor es el empresariado. Y ahí es donde se ve la ingenuidad. No solo de su ruido, sino de todos los que acompañan esta cuestión. O sea, ¿realmente ese es el sujeto que te va a resolver el problema? Bueno, ¿alcanza con que el Estado alinee algunas variables para que esta gente, por su propia actividad, lleve adelante la tarea? Esa es la apuesta de Alfonsín, esa es la apuesta de Alfonsín que Alfonsín le compra, aparentemente de forma muy genuina, a su ruido. Y el fracaso se va a ver inmediatamente, ¿no? Acordate de eso de, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Bueno, los fracasos de esa apelación a un empresariado que no es un empresariado preocupado por salir de esa descripción que mismo Zubril marca en varios discursos de un Estado prebendario, un Estado que lo cuida, que lo protege y que le permite ser, como lo definió Canitrón en su momento, un industrial bobo. Es decir, probablemente Canitrón que en privado no dijera bobo, digamos, ¿no? Esa industria que es incapaz de desarrollarse y que además, yo creo que ahí es donde está el punto más flojo de todos, no solamente no tiene esa capacidad, sino que además no la quiere tener, porque su negocio es este. Entonces, a 37 años del plan austral, lo más sorprendente es que la apuesta que va a gobernar, probablemente a partir del 2023, e incluso la apuesta que está en manos de Guzmán, y yo te diría también en manos de Cristina, sigue siendo la misma. El Estado argentino tiene que crear condiciones para que un sujeto que no puede y no quiere haga una tarea que todo el mundo ve como imprescindible. Me engancho, o sea, obviamente que los 37 años del plan austral tienen algún correlato con la actualidad, porque vos tratás de enganchar esto para ver cuál es la encrucijada que se está jugando hoy, si aparece esa lógica, a ver, superficial para tratar de resolver los problemas en el actual gobierno, pero no me puedo separar todo el tiempo de tu campaña presidencial, pero fundamentalmente por esto, mirá. El Estado de Medio vamos a necesitar. Vos tenés una... Conecto con mucha gente, y no todos parados, en donde creo que la mayoría te ve a vos. Por ejemplo, vos venís planteando desde hace muchísimo tiempo, esto no es ahora y no es por la campaña, que la Argentina tiene que mirar seriamente lo que pasa con el sector agropecuario. Esto de que hoy cobro retenciones, mañana no, de que el chacarero, porque además esta lógica que muchas veces describís, es falaz, salvo a nivel exportador, pensar en sectores concentrados. Si bien ha disminuido la cantidad de terratenientes, de productores, en los últimos 20 años en la Argentina, y hay menos y más hectáreas en menos manos, la realidad es que la Argentina tiene esa dinámica de pequeñas decisiones para encarar... Hoy lo escuchábamos en Patricia Bullrich, esto de que el presidente juega a que sube retenciones, baja retenciones, y el productor que va a sembrar dice, ¿a quién le voy a sembrar? ¿A qué proyecto le voy a sembrar? Esto mismo, no solamente lo escucho de tu parte, más allá de una posición de decir, el Estado tiene que estar ahí, el Estado tiene que jugar claro, pero este ida y vuelta es señalado por sectores que rápidamente se etiquetarían de derecha. Es más, se lo escuché hace muy poquitito a Samid, que obviamente no está parado en un análisis como el que vos planteás. Se lo escucho a economistas que dicen, esto es una locura, y vos muchas veces lo planteaste. Ese es un despegue para la Argentina, que lo estamos entorpeciendo todo el tiempo. Entonces, ahí es donde el juego es, ¿estamos siendo sensatos en la salida? ¿O volvemos a un proceso adolescente? ¿Volvemos a una discusión de la uva? ¿Nos juntamos a la riña esa que vimos en algún momento en filosofía de letras, dentro de dos facciones de la izquierda, para sacar un proyecto de país que tiene muy poca gente, sobre la que podría tener, por la densidad poblacional que tenemos, y dónde está afincada? Digo, me parece que no se está tomando con seriedad todo esto. Mirá, lo primero que voy a tener que pensar es que, digamos, como cuestión general, algunos me han preguntado ya, y se ha acercado mucha gente desde que lanzamos la idea de Sumate a construir el programa, porque Argentina 2050 es un esbozo general, y lo que uno quiere es llevar respuestas lo más concretas posibles. No solamente decir para dónde, sino también decir con qué, de dónde saco la plata, decir algo que a la gente le suene racional, porque si no le pedís que te compre un boleto para un destino desconocido, cuando llega el final, las vías no terminan en un abismo. Entonces, ya se han sumado más de 70 personas para eso. Gente que quiere decir, bueno, yo sé de medicina, yo sé de arquitectura, yo sé de esto, ¿entendés? Y eso es lo que nosotros queremos desarrollar. Yo, gente que se dedica a la cuestión agraria, estamos discutiendo todo el tema de la agricultura orgánica, la posibilidad de su implementación a gran escala, porque todos problemas que tienen que ver con no tirar el bebé con el agua sucia. Y en relación a eso, lo que vos estás viendo de los diferentes agentes que vos mencionás, es que reflexionan sobre la base de su interés inmediato. ¿Entendés? Un productor agropecuario que te dicen, eliminen las retenciones, no se da cuenta que cuando dice eso es liquidemos la Argentina. Eso es así. Vos eliminás las retenciones y liquidás la Argentina. El tipo que pone retenciones a mansalva y no se preocupa por la rentabilidad del campo, y bueno, entonces te dan cuenta que liquida la Argentina. Entonces acá, más allá de que a mí me gustaría, o me gusta, o proponga una solución donde el Estado tiene un rol productivo, acá lo primero que hay que entender es eso que yo te decía, que trataba de explicarle su ruila a sus oyentes del partido radical. A sus correligionarios, a los correligionarios. No, no, el tipo no era radical. No, 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 por eso, por eso. Necesitaba un lenguaje correligionario para explicarlo. Claro, acá hay una racionalidad elemental, por eso mucha gente que es de izquierda o derecha va a coincidir si tiene la mente abierta y piensa el problema. Porque acá hay cosas de orden técnico. Es decir, la Argentina tiene un problema. Su único sector competitivo es el campo. Si vos lo agotás, se va el país a los canos. Si vos no aprovechás lo que surge de esa competitividad, no construís nada. Y entonces toda la discusión es cuál es la política real. O sea, es lo que querés hacer. Ahora, en ese punto, cuando le va bien, necesariamente tiene que haber retenciones o puede pagar impuestos sobre ese beneficio de otra manera. Porque lo que uno ve en este plazo es que el sector exportador lo que termina haciendo es que se lo va a cobrar al último eslabón de la cadena. Es decir, vos me cobras retenciones a mí, no te preocupes, yo le voy a ir a comprar cada vez más barato y le voy a invocar esas retenciones que vos me cobras a mí al productor. Que eso es lo que se queja del sector agropecuario. Es decir, vos presionás arriba pensando que el de arriba es el que paga, pero pago yo. Sí, mirá, acá el problema con las retenciones es que es un impuesto fácil. Claro, bueno. Es como el IVA, es un impuesto fácil. Exacto. Y entonces siempre paga el que está en la persona más débil en la cadena. Sí, sí, sí. Claro, eso como que tiene que ver con un estado débil y con un estado que no es suficiente, que no puede cobrar allí donde puede cobrar. ¿Entendés? Ahora, ¿vos qué es lo que querés hacer con el campo? Esa es la pregunta que te tenés que hacer. En una Argentina futura, que funcione bien, ¿qué querés hacer con el campo? Bueno, lo primero que querés hacer es que funcione bien, salvo que tengas una mentalidad cabernícola y creas que haciendo una quinta con pala de punta abajo o no ser calipto en un campo de Entre Ríos, que decís, ¿vos creés que eso es la reforma agraria, que eso es una política económica? Bueno, salvo que vos seas un cabernícola, el campo tiene que funcionar bien, y sobre todo porque durante mucho tiempo va a ser lo único que funcione bien en este país, hasta que no queremos ordenar las cosas. entonces, lo primero que hay que hacer es pensar que la agricultura es un sector desconcentrado en todos lados, en la producción agraria es así en todos lados, vos no tenés hiper grandes capitales en el campo en ningún lado, siempre tenés figuras como el chacarero, este chacarero es mucho más grande que el siglo pasado, hay concentraciones en el capital pero que opera de manera diferente, pensá que hay 90.000 productores de soja y hay dos productores, hay un productor de aluminio y cinco productores de autos, ¿entendés? Entonces, es un sector que normalmente está desconcentrado. Lo que vos querés ahí en ese punto es, yo no voy a estatizar como siempre lo digo, no voy a meter al Estado donde no necesito meterlo, ¿por qué no lo necesito meter? Porque todavía funciona, entonces, a medida que eso funcione, yo no lo voy a ir a arruinar, no porque el Estado no lo pueda hacer igual o mejor, sino porque tengo otras cosas que hacer antes de llegar ahí. Correcto. Entonces, la primera cuestión es, el campo tiene que tener una rentabilidad elemental teniendo en cuenta una productividad media importante, el que no llega a esa productividad media lo lamento, los parásitos no. O sea, una cosa es parasitar a un sector de la economía que funcione y otra cosa es mantener parásitos. y en el campo, como en todos lados, hay mucho parásito. En un sector que básicamente no lo es, en el sentido que es el más dinámico en la economía. Entonces, un esquema que tiende a favorecer a la gran producción y que en el campo la gran producción, ya te digo, nunca es como en otros sectores y que tiende a incrementar el peso del Estado en ese sector, siempre tiene que resguardar el buen funcionamiento del sector, si no, no va a dar lo que queremos que dé. Y por lo tanto, las retenciones no pueden ser la soga del ahorcado. La retención tiene que ser un instrumento, la retención o cualquier instrumento, tiene que ser un instrumento que garantice la salud económica de un sector que es imprescindible y hasta el día que nosotros podamos reemplazarlo, va a seguir así. ¿Se entiende? Porque no lo tenemos en el campo. Yo siempre comento que mi primer pasaje a la investigación fue precisamente esta, yo iba a hacer una tesis sobre cuestión agraria y desarrollo capitalista allá por el año 91, hice un Estado de la cuestión, empecé a trabajar y lo primero que me di cuenta es que todo el mundo enfocaba la cosa al revés, o sea, vos vas a buscar el problema en el campo y el problema no está en el campo. Entonces tuve que dejar ese tema porque había que investigar otro, es decir, no está ahí el problema. Entonces, ¿cómo te manejas frente a eso? Bueno, hay sectores que vas a tener que cooperativizar en estilo empresas mixtas como el que hablamos la vez pasada, o sea, hay sectores que no pueden sobrevivir en términos individuales y a esos sectores le vas a ofrecer lo mismo que a todos los pequeños y medianos capitales, es decir, bueno, te ofrezco una empresa mixta con el Estado, no querés, no hay problema, seguí en la tuya, no me pidas plata, o sea, la clave de un Estado eficiente es yo parásito no mantengo. Atención, ¿eh? Esta frase la recorto, la dejo ahí para algunos oyentes que deben estar saltando, gritando, y burra, burra. No sé por qué estaría contento, pero la idea es yo parásito no mantengo. Guarda que Sartelli termina siendo más león que el león. Bueno, pero es que hay, a ver, hay un punto en el cual lo que vos señalás va muy al punto, ¿en qué sentido? Porque Millet extrema la lógica de Surruil sin la inteligencia, sin la capacidad técnica y sin la perspectiva global que tiene Surruil. Correcto. Que con sus limitaciones entiende todos los problemas que están alrededor. Entonces viene este como elefante en un basal y dice, bueno, vamos a pisar todo. Ah. Bueno, ahora, el núcleo del asunto es cierto, acá hay un montón de sectores ineficientes que viven parasitando al Estado. Por lo tanto, y decir que viven parasitando al Estado quiere decir que viven parasitando a la sociedad. O sea, que viven de las pensiones, que viven, pero también que viven del impuesto a las ganancias, o sea, de plata que se les saca a todos los argentinos, que viven del IVA, es decir, del impuesto que vos pagás cuando compras un caramelo. Entonces, no hay ninguna razón por la cual la clase obrera argentina tiene que mantener parasitando. Si vos funcionás bien, yo no te voy a tocar. ¿Por qué no te voy a tocar? Por una razón sencilla, no voy a hacer las cosas peores de las que ya están. Correcto. Pero tampoco te voy a sostener. Si vos no funcionás, yo te ofrezco una solución. Claro, yo te ofrezco una solución. No soy tipo Miley que dice, jorobate, no podés, fundite. No porque detrás de ese que se funde hay gente. Hay gente, sí, 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 está claro, está claro. Ahora, yo te ofrezco una solución para resolver el problema, es decir, para alcanzar las escalas necesarias. Vos no querés aceptarla porque no, yo voy a pasar a ser un socio menor del Estado, bueno, no lo aceptes. Ahora, después no vengas a pedir nada. Te lo arreglas. Si querés ser capitalista, actúa como capitalista. La próxima la seguimos. Me entusiasma mucho todo esto. Estamos desandando para atrás en chancletas y me gusta, me gusta porque abre el juego de otra manera. Te mando un abrazo. Dale. Dale, chau, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli. Como cada lunes, agarrando la Sartelli por el mango. Guarda que algunos están llevando una sorpresa, ¿eh? y me gusta, me gusta la sorpresa que les estamos brindando. Gracias.